El Instituto de Montañismo del Estado de Veracruz está alistándose para el próximo periodo vacacional, en donde se espera que el deporte extremo se pueda presentar en la región centro. Gabriel Gómez Rosete, integrante de este instituto, habla al respecto. Se están reactivando las actividades aéreo libre del Estado de Veracruz, la región de las altas montañas, pues prácticamente en el Estado se practican 52 actividades. En las altas montañas son cerca de 27, las que más repuntan son actualmente el montañismo, el excursionismo, campismo, parapente, espeleísmo, escalar y actividades motorizadas como que es el cicloturismo también y el mototurismo. Señala que la Sierra de Zongolica tiene sótanos en donde muchos deportistas extremos nacionales e internacionales se darán cita en la región. En el Cañón de la Carbonera ya se están organizando las comunidades para activar la economía en el ecoturismo y en los pueblos originarios como lo que es el Sótano de Popoca, el Sótano de Boquerón, las visitas al Cañón de la Carbonera, el Cañón de Maltrata, Antecoac. Ya existen centros ecoturísticos que están esperando al turismo tan pronto se levante el semáforo. Y bueno, finalmente invitar al excursionista que no use fogatas y sobre todo que se acerquen con gente con experiencia para evitar accidentes. Hizo la recomendación para practicar deporte extremo con profesionales en esta materia. Antonio García, RTV, Más Deportes.